Iba llegando al corral que estaba bajando el cerro y no pudo ordeñar la vaca por el que sema no el becerro Y así llegando al corral que estaba bajando el cerro y no pudo ordeñar la vaca Y así llegando al corral que estaba bajando el cerro y no pudo ordeñar la vaca Y así llegando al corral que estaba bajando el cerro y no pudo ordeñar la vaca Le cortó los ojos al bato, al perro le quitó el hambre y le dijo a su mujer Es todo tuyo el con mi padre Diciendo a su mujer, Macario se fue pa'l cerro Cantando será el compadre, aquel que le puso el cuerno, su coque de los amigos El mejor siempre es el peor Y así llegando al corral que estaba bajando el cerro y no pudo ordeñar la vaca Y así llegando al corral que estaba bajando el cerro y no pudo ordeñar la vaca